Pastasita Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro Yo te venero, dame un besito Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro Con tus manitas me acariciaste Busco tus ojos para mirarte En tus pupilas llenas de encanto Como te quiero mi pastasita Pues no te olvido con tus caricias y tus amores Como te quiero mi pastasita